Tú tan vacía como yo Yo tan vacío como tú Y es que tú y yo no somos dos Sino uno que brilla y su luz Y no cabe en el tiempo tu recuerdo Vi la foto que hicimos para los dos No quiero nada que te llame Pero si anhelo responder a tu voz Nadie lo hizo como yo Nadie lo hace como yo Tu amor y veneno yo Yo Un desafío a simple vista y el juego empezó Tú eres tú, yo soy yo Uno más uno, dos en uno Nuestra fricción fue la chispa que la hoguera encendió Viajando a Neptuno Nadie lo hizo como yo Nadie lo hace como yo Tu amor y veneno yo A quien amas yo Nadie lo hizo como yo Nadie lo hace como yo Tu amor y veneno yo A quien amas yo No eres tú, no soy yo No somos tú y yo es el caso Dos almas libres que siguen jugándose la firme paso Sigo haciendo de las mías Pero quien diría que me sentiría tan libre en tus brazos Y te mira de nuevo al fracaso Oh baby Quisiera dar más de mí Pero sé más de espinas que de rosas A costa de que no estás aquí Y prefiero cuidarte, querirte y amarte al instante De unir nuestra piel Abracadabra El corazón y las piernas se abran Quien te taladra, no es el que ladra Ni malgasta la saliva en palabras Y las derroche en hechos La magia que no podrás borrar Jamás de tu lecho, mujer Un desafío a simple vista Y el juego empezó Tú eres tú, yo soy yo Uno más uno, dos en uno Nuestra fricción fue la chispa Que la hoguera encendió Viajando a Neptuno Nadie lo hizo como yo Nadie lo hace como yo Tu amor y veneno yo Hay quien nada más yo Nadie lo hizo como yo Nadie lo hace como yo Tu amor y veneno yo Hay quien nada más yo Mía Aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Baby Baby Y tú sabes bien que es así Baby Nuestro amor es un periódico de ayer Pero tú ayer No dormiste con él Nadie lo hace como yo No dormiste con él 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 No dormiste con él